Las investigaciones comenzaron hace cerca de un año a raíz de varios robos de vehículos todoterreno cometidos en Fuengirola. Según fueron avanzando las pesquisas, los agentes descubrieron que tras estos robos se encontraba un grupo organizado dedicado al narcotráfico. Los 4x4 sustraídos eran trasladados por miembros de la red desde la provincia de Málaga hasta una urbanización de San Roque. Una vez allí eran utilizados por el grupo para transportar hachís desde las playas de la línea hasta zonas próximas a las guarderías, lugares de almacén y custodia de la droga en la provincia gaditana. Las investigaciones que se han saldado con la detención de los 25 presuntos integrantes de la organización, con edades comprendidas entre los 21 y los 63 años, ha permitido también la aprehensión de un total de 5.200 kilos de hachís, la incautación de 400.000 euros en efectivo, así como la recuperación de 16 vehículos todoterreno. Igualmente, los agentes se han incautado de 19 vehículos propiedad de los investigados y una embarcación a motor de 10 metros de eslora, supuestamente utilizada por los arrestados para el transporte de la droga. Se da la circunstancia de que parte del estupefaciente fue hallado en una de las fincas de uno de los investigados, oculto en un zulo en el interior de un pajar de una cuadra de caballos.